De nueva cuenta, Campeche manifiesta su solidaridad. En esta ocasión, el sistema DIF estatal que preside Cristel Castañón de Moreno abrió un centro de acopio para apoyar con alimentos y demás víveres a los damnificados que han dejado las fuertes lluvias e inundaciones en Sinaloa. En el centro de acopio de la Mansión Carvajal, ubicada en la calle 10 del Centro Histórico, se podrá donar víveres diversos, material de limpieza e higiene personal, así como cobijas y colchonetas. Lo que se requiere con urgencias son leche en polvo, atún en lata o bolsa, frijol, arroz, lenteja, sopa de pasta, aceite, azúcar, papel higiénico, toallas femeninas, pañales para bebé y adulto, biberones, pasta de dientes, escobas, cloro, cubetas, cepillos, jabón en polvo, colchonetas y cobijas nuevas. Los productos serán recibidos de 8 de la mañana a 8 de la noche, extendiendo el llamado a todos los ciudadanos campechanos, iniciativa privada, secretarías de gobierno, instituciones sociales y titulares de los grupos de participación ciudadana. Con imágenes de Ángela Aguirre, Telemar Noticias, Yesenia Ake.